Hola, ¿qué tal? Dos salvadoras, Dalí. Bueno, estamos felices porque ha llevado a San Rafael esta muestra tan importante a nivel internacional. Entonces no estamos muy acostumbrados, pero bueno, estamos muy felices, muy felices. Claro, sí, es muy importante que se empiecen a traer muestras de esta dimensión y de artistas de este tamaño, porque así es como que un contagioso, ¿no? Tanto para el artista, que nosotros obviamente venimos y aprendemos mirando esa obra, y además para el público en general, que al ser una muestra que tiene mucha difusión, un nombre que tiene trascendencia, la gente naturalmente, aunque no sepa nada de arte, se va a acercar. Ojalá todos los sanrafalinos vengan con sus hijos, creo que hay durante todo el mes visitas guiadas que se puede poner en contacto la gente para venir tanto de las escuelas como con las familias. Así que esa es la idea, me parece a mí, de que todos podamos acercarnos al arte, desde la mirada que cada uno tiene. Realmente nosotros somos docentes de arte y aparte somos artistas, entonces son hitos y algunas imágenes que las tenemos marcadas totalmente desde nuestra adolescencia, con el surrealismo. Así que esto, verlo en directo y tenerlo acá en San Rafael, es totalmente muy, muy bueno para nosotros que hemos estudiado y lo hemos visto en los libros, y para los chicos que a veces hay algunos que no los conocen. Así que invitar a todas las escuelas a que se hagan presente en esta muestra tan importante en San Rafael. Mira, me parece una muestra de excelencia, me siento orgulloso de que Dalí pise el sur de Mendoza y bueno, más orgulloso pudo estar en todo lo que fue el montaje y la producción de la elección, de cómo se fue montando la muestra, así que más contento todavía.